Bueno, ahora sí, bienvenidos todos al Track 2. Bueno, ahora vamos a ver la charla de Marina Rodrigo. Para los que no la conocéis, es de aquí de Valencia. Ya tiene una trayectoria de más de 10 años, ya es diseñadora web, se dedica también a la formación, tenéis cursos de ella. Bueno, lo vas a decir tú, entonces que lo diga yo. Pero bueno, es muy crack, explica súper bien. También la tenéis cerca, o sea, si no podéis preguntarle hoy cosillas, la vais a tener por aquí, o sea que es muy fácil llegar a ella. Y espero que os guste mucho la charla, porque ella lleva muchos años y su trayectoria ha sido como, o sea, muy rápida. Además, ha llegado muy antes, profe también, o sea, bueno, ahora os lo cuenta ella, no me quiero adelantar. Pero bueno, espero que os guste mucho, esperamos todo el equipo que os guste mucho y que la disfrutéis. Y haced preguntas, por favor, cuando acabéis, aprovechad que los tenéis aquí arriba que os van a contestar, ¿vale? Y nada, que os guste mucho. Muchas gracias, Patric. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La charla que he elegido para hoy se llama ¿Y tuve qué? Diseño para desarrolladores, ¿vale? Muchos de los que estáis aquí seguramente seáis desarrolladores y por eso he pensado en esta charla para vosotros. Bueno, soy Marina Rodrigo, como decía Patri, soy diseñadora web desde hace más de 10 años y también doy formación. Soy profe en la Universidad Politécnica, tengo un par de cursos en Creana, así que bueno, me podéis encontrar por todas estas partes. Y hoy en realidad he venido a contaros la historia de mi amigo César. Mi amigo César es desarrollador desde hace un montón de años, la verdad es que trabaja súper bien, hemos colaborado en un montón de proyectos juntos, pero siempre tenemos ahí un poco de conflicto porque tiene la web un poco regular, ¿vale? Igual os suena esta historia. Entonces, bueno, quiero empezar con una adivinanza, a ver si veis de estas cinco webs que os he traído, cuál podría ser la de mi amigo, ¿vale? Como sabía que tenía la ponencia por la mañana y el café igual no había hecho efecto todavía, os lo he puesto bastante fácil, hay dos que podemos descartar muy rápido, por la foto no creo que sea mi amigo César, pero bueno, de todas estas, la de mi amigo es esta de aquí. Y como veis, es la que más destaca, pero un poco para mal, ¿vale? La que menos trabajada está, la que menos curro tiene detrás, la que menos elaborados están los textos, las fotografías, la imagen, absolutamente todo. Y esto suele ser lo normal. Es muy curioso porque aquí estamos un montón de gente que somos precisamente quienes sabemos cómo se hace una web, quienes sabemos cómo funciona una web y a las nuestras propias no les dedicamos absolutamente nada de tiempo, ni de cariño, ni de esfuerzo. ¿Vale? Entonces, quiero que cambiemos eso un poquito hoy y es lo que vamos a ver a continuación. Seguramente, ahora muchos de vosotros tenéis web, la mayoría, pero puede que muchos sintáis que está siendo una tarjeta de presentación que os está saliendo muy cara. Porque realmente no está jugando a vuestro favor. De hecho, con mi amigo César muchas veces me pasa que cuando alguien me pide una recomendación, le quiero mandar a él, y le digo, no, no, escríbele por mail, no mires la web, porque seguramente no le vas a contratar. ¿Vale? Si os sentís un poco así a veces, quiero explicaros cómo preparar nuestra propia web para que realmente se convierta en una herramienta útil para nuestro negocio y nos ayude a conseguir más ventas y más clientes. Y la historia que os quiero contar ahora seguramente os va a sonar. Seguramente os ha llegado alguna vez algún cliente, un potencial cliente, que os dice, oye, te contrato, bueno, te contacto, porque quiero tener una web. Y le decís, vale, muy bien, pues pásame todo el material para esa web. Pásame los textos, pásame las fotos, explícame un poco de qué va tu negocio, cómo son tus servicios, todo esto. Y dicen, no, no, si yo quiero que me hagas la web. Ve diciéndome cosas, ve montando cosas, y ya vamos viendo. Y le decís, no, así no puedo trabajar. Sin embargo, cuando queremos montar nuestra propia web, muchas veces hacemos eso. Lo primero que hacemos es sentarnos, instalar un WordPress y ponernos ahí a crear un poco lo que vaya saliendo. Y así no podemos trabajar, no podemos hacer una web que funcione de forma estratégica para nuestro negocio. Así que lo primero que os quiero plantear son tres preguntas. La primera de ellas es, ¿para qué necesitáis una nueva web? Diréis, esto es como muy obvio, estás diciendo, pues eso, para tener visibilidad, para captar clientes, pero quiero que penséis un poquito más allá. ¿Cuál es el objetivo real que hay detrás de la web? Porque aquí estamos mucha gente que nos dedicamos a cosas muy, muy parecidas, pero seguramente unos tendremos un perfil más orientado a que nos contraten grandes empresas para trabajar en proyectos in-house. Otros, como puede ser mi caso, trabajamos con clientes más pequeñitos, con freelance, con pequeñas empresas. Alguno de aquí, por ejemplo, igual quiere dar formación o que le contraten en centros formativos. Entonces, dependiendo de todo eso, el objetivo con el que planteemos nuestra web va a ser uno u otro y los pasos que demos para conseguir ese objetivo van a ser distintos. Por lo tanto, lo primero que quiero preguntaros es, ¿para qué queréis una web? ¿Cuál es el objetivo que queréis conseguir? La segunda pregunta es, ¿para quién va a ser vuestra web? Me diréis, también una pregunta muy obvia, pues para mí, para mi negocio. Error. Vuestra web no es para vosotros, es para vuestros clientes, para los usuarios que llegan, para vuestros clientes ideales. Entonces, tenéis que tener esto en cuenta siempre y lo tenéis que tener en mente. Cada vez que queréis cualquier cosa, que organizéis la web, que escribáis un texto, que pongáis una foto, cualquier cosa que hagáis, quien tiene que estar en vuestra cabeza es el cliente ideal. ¿Cómo sabemos quién es nuestro cliente ideal? ¿Quién es? Pues lo primero es un cliente que tiene un problema, obviamente. Es un cliente que tiene un problema y que además lo quiere solucionar, que además está dispuesto a pagar por esa solución y más concreto está dispuesto a pagar por la solución que vosotros le estáis dando. Tiene que cumplir todo esto para que sea vuestro cliente ideal. Entonces, pensad en ese perfil de cliente, tenedlo en cuenta cuando vayáis a hacer vuestra web, porque así cuando organizéis todo lo vamos a hacer para que esa persona lo entienda, para que esa persona cuando llega a nuestra página se sienta identificada y diga esto es lo que necesito, esto es lo que quiero para mí. Así que nada, nos toca hacer aquí un poco de investigación, ponernos un poco en su piel, saber qué rutinas tiene, cómo se comunica, qué tipo de perfil tiene, cuáles son sus hábitos y con todo eso trazar esa imagen de cliente ideal que nos va a ayudar a posicionarnos. Y por último, la pregunta más difícil. Como decía aquí, estamos muchos que nos dedicamos a cosas muy, muy, muy parecidas. Pero estoy segura de que todos tenemos algo que es diferente a la persona que tenemos sentada al lado. Y esto es lo que en marketing muchas veces se llama propuesta única de valor y es esa razón por la que alguien te debería contratar a ti antes que a otra persona que hay en esta sala. Os recomiendo que trabajéis mucho en esto, en la propuesta única de valor, porque va a ser lo que luego intentaremos reflejar a toda costa a lo largo de toda nuestra web. Que la penséis bien, puede estar relacionado con vuestra historia, puede estar relacionado con vuestros valores, con vuestra misión, con vuestra forma de trabajo, con cómo entregáis el material, con cómo os relacionáis con el cliente. Puede ser una cosa muy pequeña o grande, normalmente suelen ser pequeñas, pero pensad en eso que os hace diferente. Puede ser algo que ahora mismo los clientes ya os estén destacando. Os digan, oye, es que me gusta mucho cómo trabajas por esto. Entonces, escuchad lo que os dicen ya los clientes que tenéis o incluso colaboradores que destaquen algo de vuestra forma de trabajar. Eso os puede ayudar mucho a definir vuestra propuesta única de valor. Y nada, ya tenemos aquí un poco planteada la estrategia, así que el siguiente paso es pensar un poco en nuestra imagen corporativa. ¿Vale? No me vale, como os decía antes, que nos sentemos delante del ordenador, instalemos un WordPress y digamos, bueno, voy a coger estos colores que más o menos me gustan, estas dos tipografías que más o menos se leen bien. ¿Vale? Tenemos que pensar toda la parte de imagen corporativa también de forma estratégica para llegar a esos clientes ideales que os estaba comentando. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero, ¿para qué queremos hacer esto? Como os decía, para llegar a esos clientes y para posicionarnos en el mercado, para que esa propuesta de valor que estábamos comentando se vea reflejada también a nivel visual. Y para ello, para trabajar en esa imagen corporativa, os he traído unos básicos que creo que deberíais tener. Muchas veces al pensar en imagen corporativa pensamos solamente en un logotipo y el logotipo es una parte muy pequeña de una imagen corporativa. De hecho, el logotipo forma parte de la marca gráfica. La marca gráfica, además, incluye otras variaciones del logotipo. Podemos tener una variación horizontal, una más vertical, en blanco y negro, en color, sobre fondo oscuro, sobre fondo claro. Todas esas variaciones del logo son lo que van a formar nuestra marca gráfica y es importante que las tengamos porque nos va a dar mucha flexibilidad a la hora luego de diseñar la web. Por otra parte, elegir una paleta de colores de forma estratégica. No me vale esto de el rojo es mi color favorito y por tanto va a ser de mi marca. No. Pensemos en nuestro cliente ideal, en los valores que tiene nuestra marca y en lo que queremos transmitir. Y en base a eso elijamos una paleta de colores. Aquí normalmente lo que mejor funciona es menos es más, entonces no os liéis a buscar 25 colores, normalmente con 3, 5 colores es más que suficiente para trabajar en cualquier web. Entonces elegir uno principal, uno secundario y uno de énfasis. Con eso suele ser más que suficiente. Con las tipografías, un poquito lo mismo. Es importante que elijamos las tipografías antes de empezar con el diseño de nuestra web. Las tipografías les van a dar muchísima personalidad a nuestra marca. Sabéis todos la coña que tenemos siempre con la Comic Sans, pero representa muy bien qué personalidad le puede dar una marca. Si tenéis un tipo de cliente que a lo mejor está enfocado a público infantil, la Comic Sans es muy buena idea, pero si tenemos un tipo de cliente que a lo mejor es muy corporativo, pues no vamos a utilizar una Comic Sans. Entonces parémonos un momento a ver qué tipografías transmiten realmente el valor de nuestra marca y de nuestros servicios y conectan con ese cliente ideal. Aquí, como os decía con los colores, no es necesario que nos volvamos locos buscando 7000 tipografías. Normalmente con dos es más que suficiente. Una para titulares y una para el cuerpo de texto. Y os recomiendo también desarrollar algunos elementos gráficos extra, como pueden ser iconos. Aquí la mayoría vamos siempre a Fontosome y entonces tenemos todos los mismos iconos en la web, pero existen muchas librerías de iconos que seguramente se acerquen más a los valores de la marca y a la imagen que queremos transmitir. Entonces os animo a que busquéis esos iconos más personalizados para utilizar en vuestra web. También podéis desarrollar texturas, patterns, separadores, un montón de elementos pequeñitos que le van a dar mucha más consistencia a nuestra marca. Y todo eso os recomiendo que lo unáis en una guía de estilo, que puede ser simplemente un PDF, como este que os he traído aquí de ejemplo. Antiguamente, bueno, antiguamente, hace unos años sí que se hacían unos manuales de marca enormes, de 100, 200 páginas con todos los usos posibles de una marca, pero la mayoría de los que estamos aquí trabajamos en digital, no necesitamos tantos soportes sobre los que tener esa marca, entonces muchas veces es más que suficiente con tener una hoja de estilo de este tipo. Y esta hoja de estilo os recomiendo que siempre la tengáis a mano cuando estéis diseñando vuestra web, porque os va a dar coherencia en todo lo que hagáis, vais a saber siempre qué colores elegir, cómo ordenar las tipografías, entonces preparad esto antes de llegar al diseño de la web en sí. Otra cosa súper importante antes de ponerse a diseñar absolutamente son los textos, escribir los textos antes de diseñar nada, ¿vale? Porque soy una firma defensora de que el contenido antes que el continente y es mucho más importante lo que queremos transmitir que luego cómo lo vamos a mostrar en el diseño, ¿vale? Porque si tenemos algo que necesitamos 10 líneas para explicar, pues tendremos que hacer hueco esas 10 líneas, no me vale pensar no, voy a poner una foto y aquí 4 líneas, si no te cae y necesitas 10 vas a tener que hacer otro diseño, ¿vale? Entonces el texto siempre antes, el contenido siempre antes. Aquí para el contenido sobre todo lo que vamos a buscar es diferenciarnos de la competencia a través de las palabras, así como con la imagen corporativa lo que conseguíamos es un enganche visual con ese cliente ideal, aquí lo que vamos a es a comunicarnos con él directamente, le vamos a transmitir el valor de todo lo que hacemos. Entonces con las palabras nos vamos a diferenciar y vamos a conectar con esos usuarios que llegan hasta nuestra web con el objetivo de acabar convirtiéndolos en clientes. Para ello os recomiendo que en cada una de las páginas de vuestra web tengáis un objetivo muy claro cuando escribáis los textos. Para la página de inicio lo que os recomiendo es que os centréis en la diferenciación, en que esa propuesta de valor que hemos estado viendo antes sea lo que mejor se vea, que cuando alguien llega a nuestra web lo primero que sepa es quiénes somos, qué hacemos, para quién lo hacemos y cómo lo hacemos. Se suele decir que tenemos como 8 o 5 segundos para captar la atención del usuario y eso es lo que tenemos que conseguir en esta página de inicio, que se quede con esa propuesta de valor en menos de 5 segundos para quedarnos en su mente y que cuando necesiten a un profesional como nosotros pues acuda a nosotros y no a cualquier otra persona. Entonces centremos ahí. En la página de sobre mí lo que vamos a buscar es la conexión emocional con la otra persona, transmitir esa empatía, esa cercanía, esa confianza para que vean que detrás del proyecto hay gente real que está trabajando para ellos con la que va a contar y darles esa seguridad de que somos la persona en la que pueden confiar para su web. Como veis he hablado del inicio, he hablado del sobre mí y no me habéis oído la palabra vender porque la venta no llega hasta la página de servicios. No intentemos vender en una home porque el cliente todavía no está preparado, no intentemos vender en un sobre mí porque tampoco nos está conociendo todavía, no le podemos vender en ese punto. Entonces nos tenemos que esperar a la página de servicios. Aquí sí que vamos a ir a piñón a la venta, aquí sí que vamos a querer convertir. Entonces aquí sí que os recomiendo que habléis de vuestro servicio pero no desde las características sino desde los beneficios. Siempre que escribamos los textos no pensemos en nosotros, pensemos en quien nos está leyendo. Y a nuestro cliente por ejemplo si ofrecemos mantenimiento le da igual si hacemos una copia o cinco al mes copia de seguridad de su página. Lo que le interesa es que se vaya a dormir tranquilo y que si su web por alguna cosa revienta nosotros la vayamos a recuperar. Entonces démosle el beneficio siempre no la característica. El porfolio. No sé cuántos de aquí tenéis porfolio ahora mismo en vuestra web. ¿Vale? Algunos. Muy bien. No suele ser lo habitual y en realidad funciona muy muy bien porque nos sirve para ayudar a la venta. ¿Vale? Para apoyar esa venta. Para que los clientes que están un poco indecisos bueno, usuarios que han llegado a la web y no saben si somos exactamente el perfil que andan buscando cuando ven nuestros trabajos muchas veces podemos acabar de convencerlos. ¿Vale? Entonces es importante trabajar nuestro porfolio. Yo sí que os recomiendo que tengáis uno. Y por último el objetivo de nuestra página de contacto tiene que ser iniciar una conversación. ¿Vale? Es una de las páginas creo que más desatendidas normalmente en las webs porque dejamos caer un formulario por ahí y nada que ya se apañen que nos escriban. Y no, por favor dámosle un poquito de cariño a la página de contacto porque al final es el punto realmente el punto directo que le vamos a hablar con el cliente. ¿Vale? Entonces intentemos siempre acompañarlo de un buen mensaje que anime a esa otra parte a contactar con nosotros a iniciar esa conversación. Sé que aquí hay algunos copies pero que la mayoría no somos copies entonces sí que os he querido traer algunos trucos por si os animáis a escribir vuestros propios textos. ¿Vale? El primero de ellos es que siempre usemos frases cortas y fáciles de entender. ¿Vale? Quedaros con la idea de un párrafo una idea. No intentemos hacer frases larguísimas subordinadas no estamos escribiendo una novela estamos escribiendo simplemente nuestra web y lo que queremos es llegar a ese cliente ideal. Así que nada un párrafo una idea. No uséis palabras técnicas. Hoy estamos aquí en la WordCamp y yo puedo hablar de widgets de Elementor de cualquier cosa de VPN y me vais a entender pero nuestro cliente ideal no tiene por qué entonces tenemos que hablar en su idioma siempre. Evitemos tecnicismos y hablemos un lenguaje que mi madre y mi abuela puedan entender. Siempre en primera persona tendemos muchas veces a hablar en general en plural pero el acto de lectura es siempre individual. Me da igual que trabajéis con empresas con 100 empleados la web la va a leer una sola persona entonces hablemosle a esa persona no hablemos eso en plurales ni nada por el estilo. Leer en voz alta creo que es uno de los mejores trucos para escribir bien y es una vez que tenemos algo escrito revisar eso en voz alta nos vamos a dar cuenta ahí si lo que estamos diciendo tiene algo de sentido si hemos hecho frases en las que nos quedamos sin respiración porque son muy largas entonces os recomiendo siempre leer en voz alta antes de publicar. Cuidadín con las exclamaciones somos muy fans de las exclamaciones de esto es importante esto es importante esto es importante pero realmente si todo hacemos que sea importante nada es importante entonces tengamos cuidado cuando utilizamos exclamaciones porque si no vamos a crear una sensación de agotamiento en el lector y por último revisar aquí si podéis pedirle a alguien que le eche un vistazo vuestros textos antes de publicarlos muchísimo mejor porque cuando llevas mucho tiempo releyendo algo dejas de ver absolutamente nada se te cuentan faltas se te cuentan cosas que no tienen ningún sentido entonces revisar antes de publicar nada ya tenemos la estrategia la imagen corporativa los textos y os quiero hablar de las fotografías y del vídeo sé que no somos muy fans de ponernos delante de la cámara la mayor parte de los que estamos aquí pero tenemos una ventaja respecto a lo mejor a empleados que trabajan en compañías muy grandes y es que la mayoría de los que estamos aquí o tenemos marcas personales o trabajamos en equipos bastante pequeños y es una ventaja para diferenciarnos porque le podemos poner cara a nuestro proyecto y para eso necesitamos fotografías y vídeos entonces os recomiendo siempre que si podéis invertir en una pequeña sesión de fotos antes de diseñar vuestra web lo hagáis porque os va a diferenciar absolutamente del todo una cosa que tenemos cada uno y que no nos pueden duplicar es nuestra cara es nuestro cuerpo es nuestro físico es la forma que tenemos de hablar de expresarnos todo y eso lo vamos a poder transmitir a través de fotografías sé que hay bancos de imágenes gratuitos maravillosos soy la primera que los utiliza pero igual que yo puedo acceder a una imagen puedes acceder tú puedes acceder tú y al final nos encontramos con clones de webs y vamos encontrando una misma imagen en 7000 webs que vamos visitando para evitar eso una sesión de fotos aunque sea muy pequeñita además vamos a conseguir ese efecto de cercanía y de confianza con el cliente ideal no sé si he convencido a alguien para hacerse una sesión de fotos y lo considerar importante en su web pero bueno si es el caso os he traído tres consejos súper rápidos lo primero es que preparéis un mood board un panel de inspiración puede ser en Pinterest que es una herramienta que funciona súper bien para esto y que ahí recojáis fotos que tengan un look and feel parecido al que queréis transmitir con vuestra web podéis mirar desde localizaciones distribución de los sitios donde se hacen las fotos la luz incluso las poses de la gente que sale de las fotos esto es súper útil para prepararte la sesión de fotos luego en cuanto a las localizaciones os recomiendo que cuando elegáis el sitio donde queréis hacer las fotos vayáis unos días antes a revisar un poco la localización imaginad por ejemplo que queréis hacer la sesión de fotos en un coworking y si vais en hora punta en la sesión de fotos os va a salir un montón de gente por detrás igual está muy bien porque buscáis ese efecto de dinamismo de que hay mucha gente de que es un equipo grande perfecto pero igual si buscáis una imagen un poco más chill tenéis que ir a una hora en la que no haya nadie en el coworking el sitio es el mismo pero cambia todo hacer la sesión de fotos en un momento u otro entonces revisaros las localizaciones primero luego si podéis tener también en mente un poco los tipos de planos que vais a necesitar para la web va a ayudar mucho a la persona que os haga las fotos porque si tenéis súper claro que en la home va a ir un hero a pantalla completa vais a necesitar fotos muy horizontales sin embargo si habéis pensado en una web un poco más de retrato pues van a ser fotos más verticales entonces los tipos de planos si podéis pensar un poquito antes lo que necesitáis súper bien y lo último es que os lo paséis bien sé que acojona y los 10 primeros minutos vais a estar con cara de súper pánico pero bueno luego se va pasando y si os estáis disfrutando mínimamente de la sesión eso al final también se transmite a través de las fotos y los vídeos y ahora después de todo esto que os he dicho vamos a empezar con la web en sí llevamos aquí un camino recorrido pues eso de estrategia imagen corporativa textos y fotos y ahora llegamos a la parte de diseño web cuando tenemos todos esos materiales preparados y encima de la mesa entonces lo que os he querido traer son unas distribuciones más o menos de todo este contenido que hemos estado preparando que suelen funcionar bastante bien para la página de inicio lo que os propongo es que lo que más destacado esté sea la propuesta única de valor que hemos estado comentando que sea lo primero que se vea y lo que se va a llevar el cliente sí o sí cuando entra a nuestra página lo segundo es que les hablemos de sus puntos de dolor de esos problemas que tienen ahora que les preocupan y que nosotros vamos a ser capaces de resolver que vayamos a eso lo tercero una llamada a la acción súper importante me da igual cuál es esa llamada a la acción pero tiene que quedarle súper claro al usuario que llega a nuestra web cuál es el siguiente paso que tiene que dar si tenemos una newsletter y queremos que se apunten genial si tenemos un formulario para pedirnos presupuesto directamente perfecto también que tenemos un calendario para pedir cita estupendo que le quede claro una única llamada a la acción muy muy clara también os recomiendo un pequeño texto introductorio donde expliquemos quiénes somos qué hacemos por qué nos dedicamos a esto cuáles son nuestros valores cómo trabajamos y que tengamos acceso a otras páginas por ejemplo el porfolio que comentábamos antes puede ser una de las páginas que pongamos el acceso para que vayan echando un vistazo y por último prueba social en prueba social me refiero a varias cosas por una parte están los testimonios que a veces suena un poco americanada a teletienda pero en realidad funcionan muy bien si os fijáis de hecho cada vez que entráis en Amazon a comprar algo lo primero que hacéis es ir a las valoraciones y ver qué han opinado otras personas sobre ese producto que vais a comprar en nuestra web funciona exactamente igual tiene muchas veces más valor lo que otras personas dicen de nosotros que lo que nosotros decimos sobre nosotros mismos entonces si podéis conseguir testimonios de vuestros clientes súper bien además hay otras maneras de reforzar esta prueba social como puede ser el haber colaborado con alguna marca de prestigio y utilizar ese logo de esta empresa confía en nuestros servicios o el haber aparecido en un medio de comunicación los logos de los medios también nos aportan esa autoridad y esa prueba social así que intentar destacarlo un poquito aquí en la web porque normalmente transmite mucha más confianza a la persona que llega hasta nuestra página el about sobre mí sobre nosotros equipo como queráis llamarlo aquí vamos a reforzar esa propuesta de valor que ya traíamos de la página de inicio también os recomiendo obviamente tener una pequeña biografía y explicar eso nuestra misión nuestros valores como hemos llegado hasta aquí suele funcionar muy bien también tener una pequeña sección con curiosidades pueden ser curiosidades sobre el negocio o pueden ser un poco más personales no hace falta contar nada íntimo pero a mí me ha pasado en alguna reunión que me he dicho ay es que he visto en tú sobre mí que te gusta tal grupo y me ha hecho gracia y te he pedido una reunión bueno ok entonces podemos aprovechar esas curiosidades una sección que también suele funcionar muy bien es me gusta trabajar con y aquí definir ese cliente ideal que hemos estado pensando antes si por ejemplo tenéis mucho sentido del humor y lo utilizáis en vuestro día y en el trabajo lo podéis poner me gusta trabajar con personas que tengan sentido del humor si sois como muy cuadriculados y muy organizados también lo podéis poner si sois todo lo contrario y sois el caos y vais fluyendo por la vida también eso nos va a hacer conectar con esos clientes realmente ideales ¿vale? y por último testimonios en esta parte sí que os recomiendo que los testimonios tengan un carácter un poquito más personal ¿vale? si tenéis alguno que hable de cómo os comunicáis con el cliente si habéis resuelto alguna preocupación muy grande que tenía y le habéis dado mucha tranquilidad ese tipo de testimonios más personales aquí suelen funcionar muy bien y por último siempre una llamada la acción la página de servicios como os decía aquí sí que vamos a vender y mientras que a lo mejor en la de inicio o en la de sobre mí nos da un poco más igual que la lectura fuera en diagonal aquí no ¿vale? aquí necesitamos que lean todo entonces el título tiene que ser súper llamativo tenemos que captar al cliente en la primera parte de nuestra página para que siga leyendo aquí es súper importante que sí que se lea toda la información que le vamos a dar lo siguiente es reforzar esos puntos de dolor ¿vale? decirle mira estás en esta situación este es el problema que tienes yo lo sé yo te entiendo hurgarle ahí un poquito en la herida que empiece a sangrar porque la siguiente parte ya le vamos a dar una solución ¿vale? le vamos a calmar ese problema le vamos a decir oye tranquilo que aunque estés pasándolo mal por esto tengo la solución que necesitas entonces tenemos que hacer un poquito ese juego aquí la prueba social y los testimonios obviamente súper importantes estamos ya en esa fase de venta y una sección de tus servicios mis servicios son para ti sí o mis servicios no son para ti sí suelen funcionar muy bien ¿vale? esto nos permite hacer una especie de filtro con los clientes que van llegando entonces sí que os recomiendo que tengáis una sección en la que expliquéis esto en qué punto tiene que estar el cliente para poder contrataros qué podéis resolver exactamente o qué cosas no podéis resolver porque va a hacer que se sientan muy identificados con lo que les estáis contando y por último llamar a la acción aquí las llamadas a la acción súper importantes ¿vale? como os decía antes me da un poco igual qué llamada a la acción sea puede ser eso que os reserven una cita en un calendario o puede ser que tengáis un servicio que vendéis directamente desde esta página de servicios ¿vale? entonces tendría que ser un botón que fuera a la compra pero que esté claro que sepan todo momento cuál es el siguiente paso que tiene que dar súper importante y la página de contacto como os decía la página de contacto suele ser la gran olvidada y en realidad es una página súper súper importante para convertir entonces aparte de tener un formulario optimizado que tenga muy poquitos campos y que sea muy fácil de rellenar no pidamos información que no necesitamos porque va a hacer que menos gente quiera contactar con nosotros pero aparte de eso es importante que lo acompañemos con un texto un texto que le explique a la otra parte para qué pueden escribirnos y qué puede esperar de nosotros cuando nos escriba ¿vale? si vamos a tardar 24, 48, 72 horas da igual lo que vayamos a tardar en contestar pero dígamoselo que les quede claro que van a recibir una respuesta en ese plazo y que sí que van a recibir una respuesta que leemos esos mails entonces os animo a que creéis este pequeño párrafo para darle esa seguridad y esa tranquilidad al usuario que llega y también que pongáis una segunda vía de contacto los formularios a veces fallan los sabéis todos y no hay nada más frustrante que estar ahí 15 minutos rellenando un formulario darle al botón y que te diga error no se pudo enviar es muy frustrante entonces para que no pase esto poner siempre una segunda vía de contacto puede ser simplemente poner al lado del formulario el mail visible ¿vale? que puedan hacer copia-pega y mandaros el mismo contenido por mail puede ser un whatsapp puede ser un número de teléfono me da igual pero facilitarles las cosas para que haya una segunda vía de contactar con vosotros en caso de que haga falta y por último el porfolio como os decía si os animáis a hacer un porfolio aquí sí que os recomiendo que lo diseñéis de forma muy muy estratégica no mostréis todos los proyectos que tenéis mostrad solo los mejores proyectos que tengáis y mostrad solo los proyectos por los que queréis que os contraten ¿vale? si por ejemplo vais a un solo nicho y tenéis proyectos de otros nichos que no son a ese al que queréis venderle no los pongáis poned solo lo mejor lo mejor ¿vale? acompañad siempre las imágenes que pongáis en el porfolio de un texto y en este texto lo que os recomiendo que hagáis es que expliquéis el viaje de transformación que ha sufrido el cliente después de trabajar con vosotros cuál era el punto A en el que se encontraba y cuál es el punto B en el que se encuentra ahora después de haber trabajado con vosotros ¿vale? porque eso ayuda mucho como os decía a cerrar esas ventas a que la gente que está indecisa diga ostras es que esto es lo que yo necesito para mi negocio y por último intentad que el porfolio quede de alguna manera coherente sé que trabajamos en proyectos que son de su padre y su madre cada uno y muchas veces pues eso no se parece nada entre sí pero a la hora de mostrarlos en el porfolio intentemos que haya cierta coherencia para que la gente al final perciba cuál también es el valor de nuestro trabajo y nada con esto es todo ahora es vuestro turno así que lo que queráis preguntar aquí estoy primero gracias por la charla ha sido muy interesante has hecho un repaso muy introductorio y seguro que más no le va a ayudar tengo dos preguntas la primera es ¿qué opinas de los formularios que están en los pies en las páginas que son muy recurrentes que además tú en tu propia página de contacto tienes el mismo tal vez un poco más amplio con más campos y la segunda pregunta es ¿qué opinas de los colores para temas oscuros? el darmo tan famoso ¿crees que es necesario? ¿es una moda pasajera? vale respecto a los formularios un poco lo que comentabas si la llamada a la acción principal va a ser que te rellene el formulario me parece estupendo que lo tengas en el footer si esa es tu llamada a la acción de todas las páginas de la web en caso de que no lo sea y que la ruta predeterminada que quieras que sigan no sea ir a ese formulario directamente sino bucear un poquito antes por la página entonces yo no te recomendaría ponerlo abajo pero por ejemplo sí que es verdad que si vas a hacer una página que sea una one page sí que tiene mucho más sentido que en el footer haya un formulario ¿vale? pero si tienes una distribución más parecida a esta y varias secciones no es lo ideal porque va a distraer siempre vas a tener como una competencia entre la llamada a la acción por ejemplo que tengas en la página de servicios y ese formulario entonces al final el usuario es como vale ¿cuál de las dos cosas tengo que hacer primero? ¿vale? y respecto a los temas oscuros en realidad lo de los colores es lo mismo si tu color principal va a ser el negro pues seguramente con otros dos colores un secundario y uno de resalte vas a tener más que suficiente ¿vale? en vez de utilizar el blanco como color de apoyo pues vamos a utilizar el negro pero la paleta de colores debería ser más o menos igual una cosa entre 3 y 5 suele ser más que suficiente no suele haber diferencia ahí hola hola soy Elio te quería felicitar porque me ha parecido una colección de obviedades pero no te lo tomes a mal la palabra es que somos tan gilipollas con perdón que nadie las aplica esto es un poco como el checklist del piloto ¿no? que dice bueno verifica que está la puerta cerrada ¿no? lógicamente pero me ha encantado precisamente porque me ha recordado que he sido desarrollador muchos años y digo es que estas cosas son tan evidentes que no las hacemos nunca sí, sí no las aplicamos somos los gilipollas entonces por eso me ha parecido muy interesante tu charla yo creo que posiblemente habrá gente que dirá eso ya lo sabía sí, sí, pero no lo haces exactamente al final es un poco la reflexión de que le dediquemos tiempo y cariño a nuestra web porque al final es el mejor escaparate que tenemos para demostrar lo que hacemos es decir ¿cómo nos va a contratar alguien cuando llega a nuestra web y no aplicamos nada de lo que sabemos? exacto es que además lo ha dicho muy bien no vayas a vender al principio cosas que evidentemente las piensas luego y dices bueno pues eso ya lo sabía yo pero eso muchas veces nos sentamos nos ponemos a desarrollar un poco ya tengo una web no, si a nuestro cliente le exigimos que haga todo este camino todo este proceso porque nosotros no vamos a tener que hacerlo exacto, exacto me ha encantado tiene que felicitar sí, enhorabuena porque me ha encantado es una visión estupenda yo me la voy a aplicar en cuanto llegue a casa y quería se me ha escapado un poco lo que defines como puntos de dolor vale que se me ha quedado como una espina clavada y quizás lo has desarrollado pero bueno quería ver vale, sí los puntos de dolor simplemente son las preocupaciones que tiene tu cliente ideal ahora mismo que le está quitando el sueño por las noches que le duele es decir porque está preocupado por la web porque su negocio no está vendiendo porque está empezando y no sabe cómo mostrarse al mundo que es lo que le preocupa realmente entonces que aonde es un poco ahí y le digas oye tío que sé en qué punto estás te comprendo perfectamente sé que esto te quita el sueño que no sabes cómo hacer el siguiente paso que estás súper perdido pero tranqui que te voy a ayudar vale entonces que aonde es un poquito ahí en lo que le está preocupando ahora mismo el planteamiento que le das para esos puntos de dolor los percibes tú o le pides a él muchas veces lo que mejor funciona es hacer entrevistas vale puedes hacer entrevistas con clientes potenciales o incluso con clientes que ya hayas tenido preguntarle oye cuando me contrataste ¿por qué lo hiciste? ¿en qué situación te encontrabas? porque muchas veces te van a decir oye pues tenía una web que me haya hecho yo mismo y aquello no convertía en una mierda entonces necesitaba que alguien con una visión externa y un profesional me ayudara a dar ese cambio entonces muchas veces haciendo entrevistas con usuarios es lo que mejor funciona vale Messi con la Lizari gracias nada bueno Marina hola bueno primero felicitarte por la charla también creo que más de uno habríamos pensado ¿dónde estaba Marina hace unos años cuando empecé? porque esto es muy importante tenerlo como hoja de ruta ¿no? y bueno la duda que me surgía era en el caso cuando se ofrecen diferentes servicios por ejemplo pues puede ser diseño web diseño gráfico y además hago copy realmente ¿cuál es tu experiencia en enfocar esto? si realmente estamos perdiendo fuerza al hacer la web hay que centrarse o cómo gestionar esto porque a veces da la sensación de que cuando ofreces demasiadas cosas te estás quedando un poco perdido un poco lo que me encantaba Pablo de parálisis por análisis aquí depende un poco si los tres servicios que estás ofreciendo son para el mismo cliente en realidad puede tener sentido que estén en una única página de servicios ¿vale? pero si tienen perfiles diferentes entonces yo sí que te recomendaría que cada servicio tuviera su propia página porque el lenguaje que vas a utilizar va a ser diferente dependiendo de pues eso del perfil de usuario que tengas pero bueno si no los puedes hacer en una única página incluso los podrías agrupar porque si tú sabes que al final quien llega hasta ti necesita todo pues puedes hacer un pack con todo al final es que intentemos hacerles elegir entre las menos posibilidades posibles ¿vale? y también otra cosa que puede funcionar es que simplemente los nombres un poco pero no des opción a la venta desde la página como tal y que les hagas tener una reunión contigo donde le puedas asesorar es decirle explícame un poco en qué punto estás qué necesitas y entonces yo te voy a decir exactamente qué servicio es el que encaja con la situación que tienes ahora mismo porque muchas veces el cliente no lo sabe tengo algún compañero pues eso que tiene más estudio y que dan un montón de servicios de naming de diseño gráfico de diseño web de desarrollo y cuando llega a un cliente en realidad no sabe qué necesita y aunque te diga oye te llamo porque quiero una imagen corporativa y luego hablas con él y no necesita eso necesita una estrategia desde el principio entonces es mucho más fácil tener una reunión previa y que la llamada a la acción de la página de servicios vaya a una reunión y que ahí tú ya le digas al cliente oye lo que necesitas es esto esto y esto y no hacerle elegir a él nada bueno enhorabuena por la charla está súper bien y has mencionado que la importancia de las fotos y de los vídeos pero me gustaría que andases un poquito más en los vídeos por ejemplo con audio o no duración que nos aconsejas o que los alojemos en medio y medio o en otra plataforma aquí depende un poquito también de lo que quieras transmitir si quieres que tu mensaje al final se transmita por vídeo porque a lo mejor parte también de lo que haces tiene que ver con el vídeo pues puede ser buena idea pues sí que tenga audio y que salgas tú hablando yo por ejemplo en mi web tengo un vídeo que no tiene audio y que simplemente es un poco para que se me vea mi movimiento para que cuando tengas una reunión conmigo digas hostia es la misma tía se mueve igual habla igual entonces depende un poco del objetivo que quieras conseguir yo normalmente sí que recomiendo no alojar los vídeos en wordpress porque además el reproductor de wordpress funciona regular y pues youtube o vimeo tienen muchísimas más opciones entonces en caso de vídeos sí que recomiendo alojarlo fuera pero te digo depende un poco de lo que busques con ese vídeo igual ni siquiera lo necesitas pero sí que es verdad que en muchas ocasiones es la mejor manera de que vean las personas que hay detrás de esa empresa o de ese proyecto vale gracias hola muchas gracias Marina por la charla gracias yo quería preguntarte si nos recomiendas en el apartado de porfolio también arriba añadir lo de me gusta trabajar con sí lo puedes poner también ahí normalmente yo lo pongo en servicios porque mucha gente no llega al porfolio o me interesa que antes vayan a servicios y después de saber lo que hago vayan a ver cómo lo hago vale de acuerdo pero bueno sí lo podías tener y de hecho también puedes poner algún enlace que lleve así es como trabajo y dentro de ahí poner con quién me gusta trabajar de qué forma lo hago todo esto vale y la segunda pregunta es cómo hacer el formulario ese que ponemos en la página de contacto cómo propiciar que nos escriban y que nos rellenen todos los campos que nos gustaría claro ahí yo sí que te digo que intentes que sean los menos campos posibles vale si por ejemplo nunca vas a llamar por teléfono a tu cliente no le pidas el teléfono intentemos reducirlo a lo mínimo que necesitamos para mantener un contacto con esa persona porque más fácil se lo vamos a poner vale entonces eso por una parte ¿qué más me habías preguntado del formulario? ¿qué estrategias utilizas tú para que nos contesten para animar a que escriban? sí pues sobre todo lo que te decía de acompañarlo con ese texto en el que les demos la seguridad de que no va a caer en saco roto lo que rellenen en el formulario es decir oye siempre contestamos a todo lo que nos lleva por el formulario a lo mejor tardamos tres días pero tranquilo que te vamos a contestar entonces darle esa seguridad y decirle un poco también si quieres cuáles van a ser los próximos pasos por ejemplo les puedes explicar oye este formulario es el paso previo para que tengamos una reunión y pueda hacerte un presupuesto ¿vale? entonces despejar todas las dudas que puedan tener cuando lleguen a esta página vale y la última ya este formulario sería distinto a si por ejemplo queremos iniciar una newsletter y tenemos en algún punto de la web exacto esos son diferentes porque en la newsletter sí que vas a pedir simplemente el nombre y el email en el de contacto sí que vas a tener un campo de mensaje al menos para que te cuenten que necesitan ¿vale? puedes añadir alguno más pues como el caso que he comentado al compañero si tienes varios servicios y más o menos tus clientes si tienen claros qué servicios necesitan pues se lo puedes preguntar también ¿vale? pero intentemos que sean fáciles de rellenar porque si se bloquean por ejemplo es una tontería pero quitar el campo de asunto convierte muchísimo más en los formularios porque muchas veces dices es que no sé qué título ponerle a esto que estoy mandando entonces si dejas simplemente nombre, email y mensaje es mucho más fácil que te lo rellene no les obligues a poner un asunto ponlo tú dentro le dices pues contacto desde tal página y ya está entonces intentemos eso facilitarles al máximo muchas gracias a ti sí hola aquí perdón sí es con respecto al copy yo tengo un conflicto porque entre copy diseño y SEO entonces porque muchas veces te recomiendan esta palabra clave y tantos números de palabras y resulta que la palabra clave muchas veces es muy específica y tú vas a redactar y no encuentras la manera de comunicarlo no sé si te ha pasado si has podido resolverlo sí bueno yo no hago copy pero sí que trabajo con muchos y sí para mí lo importante siempre es el orden que trabajar esa imagen corporativa ese branding primero luego ir a la parte de los textos luego al SEO y luego al diseño el diseño de la web al final está en el último lugar muchas veces lo queremos poner al principio y yo creo que es un error un poco lo que te decía el contenido tiene que mandar al final la web lo que queremos es que comunique queremos transmitir cosas y para eso necesitamos el texto entonces dale prioridad siempre al texto sí que es verdad que luego puedes buscar un poco fórmulas imaginativas de si tienes un párrafo que a nivel de usuario pues no es lo que quieres que más lean pues bueno pues hacer la tipo más pequeña ponerlo en un lugar que se vea menos pero que a nivel de SEO funcione entonces tienes que jugar un poquito pero dale siempre prioridad al contenido gracias nada hola sí yo también te quería yo sí ¿dónde? ¿dónde? hola ah vale perdón sí es que sí yo también te quería preguntar algo respecto al porfolio como has dicho que recomiendas ponerle imagen también con el texto ¿qué opinas de cuando se ponen por ejemplo todas las imágenes juntas ¿sabes? como una portada y luego lo tienes que dar y luego ir ¿o eso es demasiado camino para el cliente y la información? yo si las pones que tenga que hacer scroll para verlas no me va a molestar a lo mejor tener que ir pasando un poco más coñacete ¿vale? pero a lo largo yo creo que te pueden funcionar bien y sobre todo si al lado como decía lo acompañas un poco de la historia de cómo se ha pasado por todas esas fases ¿vale? el cliente llegó a mí con esta situación y gracias a esto que hemos hecho que estás viendo aquí hemos llegado hasta este otro punto ¿vale? entonces yo creo que así sí te puede funcionar muy bien pero intenta que cada proyecto de porfolio esté una sola página y que sobre todo sea scroll además casi todos lo vemos desde el móvil entonces mejor scroll que ir pasando vale gracias a ti muchas gracias a todos vemos a Mayna gracias por su ponencia